Activo, llegaron ellos, llegan los ponches mi gente, aquí voy, para los tigres que les gustan los ponches de jugadita del día, tú sabes que ráfaga que mandamos por ahí, hoy tengo uno para las 6 y 40 de la tarde, a Menillo, porque no la llega, él es veterano, pero es mucha maña lo que él tira, entonces a Menillo, ponte activo con jugadita del día, otro para las 7 y 45 de la noche, este es una piedra, este que te estoy diciendo a las 7 y 45, este viene duro y para abajo, y otro para las 8 y 10 de la noche, alzando el vuelo, porque él no le ha ido bien en la segunda mitad, tú lo sabes, yo también, pero hoy él va a poncha uno cuánto en casa, ponte activo con jugadita del día, pero como siempre, que Dios bendiga esta tarde, que Dios bendiga jugadita del día, y que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga también allá en el barrio, a mi compadre Ale Fría, a Chicho, a Julio, a Topito, el corillo completo, compadre, salúdeme, mire, a Puñito, a Mamú, a Tita, a Patilla, a Manolo, ahí mismo, el corillo de nosotros, compadre, cuando Puñito usted lo vea, dígale, Puñito, ponte activo, y a mi compadre Nané, y me le doy un abrazo, a mi compadre Nané, clase aparte, ese de los buenos, activo con jugadita del día, mi gente, a las 6 y 40 de la tarde, le escucha aquí, a Menillo, Johnny Cueto, con los angelinos de Anaheim, buscando un chance Johnny Cueto, pero no va a ayudar a Anaheim a clasificar, porque no van a clasificar, pero seguro Johnny Cueto, buscando que lo vean para el año que viene, pero es que Johnny Cueto tira muy pocas millas, Johnny Cueto no llega a la pelota a 90 millas por hora, y por eso Johnny Cueto no poncha, ni va a poncha a nadie, Johnny Cueto tiene 3 ponches y 3 y medio en algunos lugares, a Menillo, Johnny Cueto, de 3 ponches contra Detroit, pero si tú te dejas ponchado Johnny Cueto, tú eres peor, activo a Menillo, esa es la primera patica de jugadita del día, y a las 7 y 45 de la noche, el pitcher Dylan Seas, el pitcher de los padres de San Diego, es un pitchazo, es un pitcher que fondea, tira duro, le gusta lanzar mucho innings, solamente tiene 6 ponches contra el equipo de los cardenales de San Luis, tú sabes que Dylan Seas lanza fuego por ese brazo, que es casi 100 millas, que tira, oíste, ponte activo a más de 6 ponches, Dylan Seas, el pitcher de los piratas, de los piratas no, de los padres de San Diego, y a las 8 y 10 de la noche, el pitcher de los Chicago Baiso, Gareth Croce, el zurdo, que en verdad Anahe no ha tenido una buena segunda mitad, porque su primera mitad fue súper excelente, pero él es ponchador, él solamente tiene 5 ponches contra el equipo de Texas, Texas no se poncha mucho, pero si Gareth Croce le llega al quinto inning, debe estarle ponchando más de 5 a Texas también, a más de 5, el pitcher de Chicago Baiso, Gareth Croce, escucha cuáles fueron, el de Chicago Baiso te dije, el de los padres de San Diego, Dylan Seas, a más de 6 ponches, y Johnny Cueto, el de Anahe y a Menillo, de 3 y 3 y medio, ¿a quién va a ponchar Johnny Cueto? Ponte activo con Jugadita del Liga, bendiciones, y mi compadre no se olvide, saludeme a los tígeres en el barrio, dígale que se pongan activos con los ponches hoy, vamos allá.